¡Gracias por ver el video! Cuando quieras Cuando quieras Aquí está, el espacio es tuyo Aprovechen A ver Está esperando el momento Ahí Spider Juan No ataca mucho Esperando el momento Sí señor, recién acá lo consigue Bob Martínez, saludos ¿Qué tiempo se ha querido salir del Luis Suárez, bienvenido Uruguayo Muchas gracias La del poder Toma Star and Straits Listo, confirma Gambito Cajún para castigar a Tibún Leyó bien el movimiento ahí Spider Juan Buena Cuéntale las veces que saca tron No, cuéntenlas ustedes muchachos Bien Good work, Solder Cerca Buena A ver No pudo Cajún No funciona Ingresa Tibú Y acá es donde la va A derrotar Spider Juan Cambio En el cual se vio forzado a hacerlo Luis Y entrega algo de vida Y con eso creo que Se está distanciando Bien, a ver Tron No, se acabó Se acabó Thanos Tron está cayendo también Para Luis A ver Hace el salto Se abalanza Kami Quedó Vendida Y ahí está Se acabó Cuatro barras Listo Snap Ni siquiera Salió del escenario Uno a cero Spider Juan Y es much Además De Jaime Que también aportó ahí Uno a cero Arriba Spider Este juego Revivió Pero macizo Muchachos Yo todos los lunes Estoy disponible Después del 23 de septiembre Todos los lunes Después del próximo lunes Estaré libre Así que Armar Torneos Hay que buscar patrocinio Hay que buscar una liga Caray Del Marbelito 2 Que esta vaina Está sabrosa Lalo Perea Gracias La del poder No funciona ¿Cuáles son las playeras De los eSports? Liquid Central Factory Hay que etiquetarlo ahí A Liquid Central Factory Ahí te la voy a etiquetar Mira Escríbeles por favor Sergio Ahí te los puse Ahí es con líquido A ver Thanos Tiene amplia ventaja Sobre Coloso Si señor Estuvo cerca Luis Y ahora si lo aprovechó Dropeó en el inicio Y ahora Acá lo está salvando Entró en Overhead Coloso Se zafa A Tibun Eso es Cayotanos El Inevitable ¿Qué onda Auroboros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a jugar A acá Auroboros? Bienvenido Pachaca Aún así Pues este güey Es de Tlaxcala Está cerca A ir con ustedes Y son buenas Pues él es el que me hace Todas las playeras Del Smash Factor Del Thunder De todo güey Es mi dealer Liquid Central Factory Eso Eso es Bien con Tibun Haciendo ahora si El castigo Y se nos va Coloso Si se consigue una buena cantidad De jugadores Para una liga Yo Patrocino Un buen premio Ahí está muchachos Está dada Las reglas Ya lo dijo El patrón Loya Él patrocina Buena versión Para jugar Sí Está cerca Del empate Luis Ya está dado Así que hay que Conseguirlos Para hacer la liga Frank ¿Cómo estás? Fregón Empate Luis Barbel 1 a 1 Bray Poncho Franco 30 más Gracias A ver Acá definimos Al rival De Congo Doble Doble Salto Entra bien Final Justice Buena Se acabó Thanos Inmejorable Inicio Para Spider Juan Y Hulk Haciendo acá Segundo Gracias Gracias Poncho Franco 30 estrellas Tilingana Dice Enrique Aguirre El Mil Nix Dice Vámonos Bien Contigo Un Ay wey Carajo 19 hits Buena A ver Muy bien Bueno Spider Juan Jugando A distancia A sabiendas De la amplia Ventaja que tiene Por fin Se abalanza Sobre Hulk No puede Pero si Está más que claro La estrategia Va a extender El punto Al máximo Cajón Explosion Gamma Crash Funciona Hace el salto Coloso Castigado Cambio Y viene Hulk 50-50 Nada Caray Inguez Atibu Cerca de esto No No puede ser Ambos están Bueno Spider Juan Le está jugando El dulce en la boca A Luis Marvel Es lo que Quiero ver Porque ni siquiera Está golpeando Para cargar barra Se va Hulk Y ahora sí Va a terminarlo Esperaba el momento No hay manera No hay mañana Y tal parece Que la victoria Es Amplia Para Spider Juan Va a caer Tibun Se acabó No cargó Barra No hay necesidad Dos a uno Luis Marvel Cuarto lugar Del torneo Se finí Listo Se nos va Del torneo Luis Marvel No pudo En dos ocasiones No hay nada No hay nada No hay nada